Y nos referimos ahora al accidente que sucedió en el cuarto anillo entre Canal Cotoca y Avenida Paraguay. Este micro chocó contra un motorizado que estaba estacionado en la vía. Dos personas resultaron heridas en este accidente, tuvieron que ser auxiliadas luego de que quedaran atrapadas dentro del motorizado. El procedimiento de la descarcelación ya de las dos personas que quedaron atrapadas. Gracias a Dios se ha llevado con vida a un centro asistencial, con personal de sí mismo. Estaban muy críticas, muy críticas. La evaluación no determina lo que es los médicos, pero nosotros lo que hemos hecho es el trabajo de descarcelación de las personas para poder llevarla a un centro más rápido posible. Estaban atrapadas entre los fierros y los tolos que es parte de la pierna y los pies. ¿Solo venían estas dos personas? En el momento que nosotros hemos llegado sí, pero dicen que ha venido más gente en este micro, nos desconocemos, pero nosotros venimos ya cuando estaban las dos personas atrapadas.